Alcaldesa, ¿cómo le fue al municipio de Acandí con el tema que va avanzando hasta el medio de la Tostuba Cana, especialmente en Semana Santa? Bueno, especialmente en Semana Santa tuvimos una acogida muy importante al municipio, tuvimos la capacidad, se desbordó la capacidad habitacional en los corregimientos de Sapsurro, Capurganá, así mismo lo manifestaron en San Francisco y Triganá e igualmente en la cabecera municipal que todos los hoteles tuvieron demanda y además las habitaciones de casas donde atendieron tanto a familiares como amigos que vinieron a observar el desove de la Tortuba Cana, un proceso bastante interesante, bonito que la naturaleza premia a los acandileros, a nuestro municipio como tal y a los visitantes porque también nos ha dado la oportunidad de un crecimiento en el turismo, hemos avanzado en el posicionamiento del municipio como polo de desarrollo turístico, el tema del desove de la Tortuga Cana nos hace tener un privilegio adicional, pero también nos permitió integrarnos como comunidad porque además le sumamos al tema de la Tortuga a otras actividades como la feria gastronómica, como las actividades de niños y adolescentes como el Festival de la Cometa, entre otras actividades. También logramos desde la administración municipal poder expedir decretos regulando el avistamiento de la Tortuga, protegiendo la especie marina y protegiendo también a los menores de edad que se les prohibió de buena forma el asistir al avistamiento nocturno de la Tortuga de manera individual, eso ayudó a que la familia se integrara porque ya no iban solo los niños sino con papá y mamá para estar en la playa observando la Tortuga. Hay que aclararle tanto a nativos como a visitantes que el proceso de desove de la Tortuga Cana no dura solo en semanas antes, es un periodo largo que nos permite ver a la Tortuga desde febrero hasta junio en el proceso de desove, pero de allí viene una segunda etapa y es el proceso de la eclosión o el nacimiento de los neonatos o de las tortuguitas, este proceso dura más o menos hasta el mes de noviembre porque después del desove deben pasar 60 días para que los neonatos o las tortuguitas nazcan. Eso es un proceso también igual de hermoso como ver a la madre adulta desovar, ver nacer a sus hijos, por eso la invitación es a que sigan visitando el municipio para ver este proceso o este fenómeno natural para que visiten más el municipio de Acandí y nos permitan poder ir creciendo la economía del municipio desde el turismo porque como he insistido, para mí el turismo es la mejor mina de oro que puede existir para nuestro territorio porque antes que la minería, la extracción de materiales, de minerales que destruye, el turismo construye, permite enlazarnos, conocernos, llevar un mensaje fuera del territorio y sobre todo renovar de generación en generación tantos lugares naturales que tenemos y que hemos sido privilegiados de la naturaleza y que esperamos que cada familia de Colombia en vez de irse hacia otros países venden a conocer el municipio de Acandí. Alcaldesa, Acandí es conocida por el tema de la tortuga cana especialmente como ya lo dijo en Semana Santa, pero también hay otra especie de tortuga que también desova y hace el mismo proceso que la tortuga cana y que se puede ver en el municipio de Acandí. Sí, efectivamente se trata de la tortuga caray que es una especie igual de importante y de hermosa y que hace un proceso muy bonito que está en vía de extinción, que invitamos a las comunidades que no la consuman porque a esas sí le apuntan a la comercialización tanto de sus huevos como de la carne. Ojalá tomemos conciencia de que estas especies nos sirven para el desarrollo y conservación de nuestro ecosistema y que somos nosotros los nativos los invitados a conservarla. Las reglas se ponen en casa. Si nosotros no las queremos, no las cuidamos, obviamente quien venga de afuera no lo va a hacer. Yo la invitación desde la administración municipal es que nos tomemos de la mano a conservar y a querer este privilegio natural como son las tortugas caray y cana que vienen adornando a nuestro municipio. Gracias.